Pero que la oración también es servicio, también es estar dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para agradar a Dios, no sólo cuando me ven, sino cuando no me ven y sobre todo cuando no me ven. Hola, bienvenidos a este ICZ Podcast, el espacio donde hablamos acerca de todo lo que nos compete a los músicos cristianos. Esta temporada se llama Equipos de Alabanza en tiempos de cuarentena y bueno, los saluda Andrés de la O desde Barranquilla, Colombia. Y tenemos aquí con nosotros también a Alexey Ocio desde Querétaro, México y a Gerardo Mesa desde Chaco, Argentina. Hola a todos, estamos acá en un episodio más, contentos de ser parte de esta conversación que estamos teniendo todos aquellos que estamos en el servicio, ya sean músicos, líderes, cantantes, lo que hacemos en nuestras iglesias en esta era virtual que forzosamente las cuarentenas nos llevó, pero que nos va a sacar mejores, de eso venimos hablando, vamos a salir mejores de esta cuarentena y queremos hablar hoy del formato y la esencia de la oración. Y obviamente que por ahí asumimos nosotros que la mayoría de las iglesias continúan con sus servicios de forma virtual, pero está bueno pensar qué pasa con aquellas congregaciones que realmente fue un desafío la tecnología o los recursos o el equipamiento y que no pudieron continuar con los servicios. ¿Qué creen muchachos? ¿No hay adoración? ¿Qué podemos hablar? De la adoración, el formato de la adoración, la esencia de la adoración. ¿Cuál es el rol que tiene la música? ¿Cuál es el rol que tiene la banda, los músicos en estos tiempos? De eso vamos a hablar en este episodio. ¿Qué pensamientos vienen a tu mente, Andrés, cuando hablamos de formato versus esencia de la adoración? Bueno, esto me parece bastante interesante porque de pronto hablo desde mi experiencia y sé que hay algunos amigos músicos a los que le ha pasado, los músicos cristianos, bueno, en algún momento de nuestro ministerio, podríamos llegar a confundir nuestra relación con Dios con lo que estamos haciendo cuando nos subimos a un altar, a una tarima, a un púlpito, a tocar nuestro instrumento como parte del set de alabanza de nuestra iglesia. Y creemos que, bueno, esa es mi relación con Dios y eso es lo que me está conectando con Dios. Pero en momentos como estos, en los que de pronto no podemos ir hasta nuestras iglesias a tocar, a coger nuestro instrumento, entonces diríamos, estamos, entonces perdimos nuestra conexión con Dios, ya no tenemos una relación con Dios porque si eso era lo único que nos conectaba con Dios, entonces en estos momentos estamos perdiendo esa relación con Dios y nosotros podríamos creer que esa es la adoración, lo que nosotros estamos haciendo en ese lugar, pero realmente si tú crees que lo que estás haciendo allá es adoración y cuando te bajas de ahí no hay más adoración, lo que estás haciendo no es adoración. Bueno, si recordamos este encuentro que tuvo Jesús con la samaritana ahí al lado de ese pozo, ella le hacía esa pregunta, bueno, los judíos dicen que se debe adorar por allá, nosotros decimos que de pronto la adoración es por este lado, Jesús dime, ¿cómo es que ocurre la verdadera adoración? y Jesús le dice, bueno, la adoración no es ni allá ni acá, es decir, la adoración no se limita a un lugar, no se limita a un espacio de tiempo en medio de la celebración de la liturgia cristiana, por así decirlo, sino que la adoración va acerca de, o trata más bien acerca de nuestros corazones conectados con el corazón de Dios, de cuando hay una verdadera rendición delante de Dios, cuando nuestros corazones están rendidos delante de Dios, ahí es cuando verdaderamente hay adoración y que nuestro corazón esté rendido delante de Dios, también implica que nuestra vida entera esté rendida delante de Dios, entonces decir que hay adoración únicamente cuando estamos en la iglesia, entonces en este tiempo que ya no tenemos la oportunidad o de ir a la iglesia o de tocar en una tarima o de tocar en un púlpito, entonces no estamos dando adoración, no estamos adorando a Dios, entonces somos adoradores o no somos adoradores, entonces es bien interesante todos estos temas porque nos hacen pensar acerca de la adoración que nosotros le estamos dando a Dios, qué es lo que yo le estoy ofreciendo a Dios, cuál es el servicio que digo estar ofreciéndole a Dios. Andrés, de alguna manera es como que estás definiendo la adoración o por lo menos con lo que no es adoración, creo que está bueno pensar en eso porque a veces lo damos por sentado, que es la adoración, ¿no? Y que ningún formato ni ninguna manera de hacer música va a definir la adoración, sino que la adoración es mucho más profundo, tiene que ver, como vos decías, con esa intimidad con Dios, con nuestra vida, nuestra coherencia, agradarlo a Él en todo momento, en todo lo que hacemos. Antes de decir lo que me viene por mi mente, me gustaría escuchar a Alexey. Alexey, ¿y vos qué pensás? Me deja muy fuerte este mensaje de la adoración tiene que ver con música, sí, pero no solo es música. En este tiempo hemos atravesado contratiempos, crisis, situaciones en las que lo que conocíamos hasta hace unos meses como el servicio de adoración ha cambiado y deja muchas preguntas para quienes estábamos en el medio, quienes estamos de la música, de la producción y nos dimos cuenta de que para Dios no hay ningún problema y lo digo con mucho cuidado porque también respeto mucho todas las congregaciones, todos los ministros que dedican muchas horas y su vida entera. Pero es cierto, Dios no tuvo ningún problema en suspender los servicios. No sé si eso te sacude un poco. Entonces, señor, si no es el formato, si no es la música, si no son mis horas de ensayo, es más, ni siquiera podemos ensayar, tenemos que ver la manera de hacer algo musical, pero seamos sinceros, sin los grandes edificios, las sillas cómodas, el sistema, el PA, lo que tú quieras, el sonido increíble, los instrumentos mejores afinados, todo eso. Si eso se quita, ¿qué nos queda? ¿Con qué nos quedamos? Si ya no hay más músicos, no hay más producción musical, ¿cuál es la motivación que nos lleva a nosotros a seguir teniendo primero comunión con Dios, segundo comunión con nuestros hermanos? ¿Es cumplir un programa? ¿Es cumplir una lista de músicas? ¿O quizás, y esa es de donde voy, hay algo mucho más profundo, más fuerte, que Dios nos lo revela, que Dios nos está empujando como iglesia a decir, esto es importante, pero no es lo más importante. Y me recuerdo ese pasaje tan fuerte donde está Marta y María, y lo hemos predicado cientos de veces, pero hoy que lo vivimos en decir, bueno, ¿qué era lo más importante? ¿Qué es? ¿Cuál es la esencia de estar con Jesús en este tiempo? ¿Qué es lo que tenemos? Y es ese volver a nuestros hogares, a nuestra intimidad con Él. Y creo que definir adoración es una de las cosas más difíciles. Tenemos años, creo que todos en esta mesa, en la parte del Instituto Canción, enseñando esencia de relación, escuchando, predicas, pero aún así a mí se me hace muy difícil explicar, definir completamente qué es adoración, y lo asemejo mucho a estar enamorado, estar enamorado. La famosa pregunta cuando te estás por casar, que te dicen, sí, pero ¿cómo sabes qué es ella? O sea, ¿cómo puedes definirme qué es ella? ¿Qué estás seguro que es ella? ¿Por el tamaño que tiene? ¿Por el apellido? ¿Qué es lo que hace definir la que es la correcta? Y una persona enamorada me va a entenderlo así. No lo sé, pero lo sé. O sea, sé que es ella. Y ya está. Eso, esa convicción, esa fortaleza, esa fuerza, trasciende la música. Y el día en que nosotros veamos algo mucho más profundo, que no solamente hacer música, que es muy padre, pero algo mucho más profundo, algo que debe movernos nuestra motivación, y nuestro fuego, nuestro corazón, hacer las cosas con o sin el formato que conocíamos, creo que en ese momento estamos encontrando la grandeza de lo que Dios nos permite tocar, que es ministrarle a Él y ministrar a otras personas, amigo. Tenemos a Josué del Cid, que le hicimos la pregunta, ¿cuál es el elemento esencial en la alabanza, en la adoración presencial de las congregaciones, que no tiene que faltar en los servicios que se están haciendo online? De alguna manera, con esa pregunta le queremos preguntar a Josué, él como pastor, también como salmista, como músico, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que está detrás del formato? Y yo cuando escuchaba a Andrés, me venía a la mente y ahí lo encontré, el autor Jaime Fernández es el que dice que la adoración tendríamos que pensarlo como dos palabras y no como una, como adora acción. Y hay un pasaje en la Biblia cuando el pueblo de Israel está por salir de Egipto y Dios habla con Faraón a través de Moisés y le dice, deja ir a mi pueblo porque quiero que en el desierto haga tal cosa. Y esa tal cosa, según las traducciones, podemos ir leyendo cosas diferentes. En algunas dice que me haga fiesta, otras dice que me rinda culto, otras dice que me sirva y otras dice que me adore. Entonces una persona puede hacerse la pregunta ¿por qué hay tanta diferencia en las traducciones? Y lo interesante es que cuando vamos a la palabra en hebrea, en esos manuscritos antiguos, la conciencia hebrea no separa la adoración del servicio. Esa palabra jabad es labrar la tierra, servir, venerar, honrar. Y claro, ¿cómo nos cuesta a nosotros entender que la música no es el todo de la adoración, que es un medio para la adoración? Pero que la adoración también es servicio, también es estar dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para agradar a Dios. No solo cuando me ven, sino cuando no me ven y sobre todo cuando no me ven. Entonces pensaba en eso, coincido con lo que ustedes dicen. Creo que hay un gran desafío en estos tiempos donde muchas congregaciones tal vez no están pudiendo continuar con el formato, con la liturgia, en la manera que tenían las reuniones. Y que no se desanimen, porque la adoración va a seguir estando. La esencia de la adoración no tiene que faltar. Y es esa búsqueda al Señor, esa intimidad con Él, ese entender de como vos decías, Alexei, ¿qué pasa cuando desmantelamos todo? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué queda? Y queda nuestro corazón. Y queda nuestro amor, pone. Entonces, aunque tengas que continuar con una guitarra acústica, cuando, si teníamos que cantar a capela, si tenemos que hacerlo solo con un piano, que la presencia del Señor siga estando en medio nuestro, porque es importante esa esencia y el corazón detrás de lo que hacemos. Así que, ¿les gustaría escuchar a Josué lo que tiene para comentarnos? Claro que sí. Y obviamente, como siempre recordamos, que puedan visitarnos en Instagram, en Facebook, en el blog, en la página de institutocancion.com y también en ICZ Online, porque queremos hablar de cosas relevantes para este tiempo. Así que, en esta temporada, todos los episodios tienen que ver con estos tiempos de cuarentena, pero vamos a seguir teniendo otras temporadas y queremos saber qué dudas tenés, qué intereses tenés en este tiempo. Así que, por favor, déjanos saber ahí, a través de las cuentas, qué querés que sigamos hablando en los siguientes episodios y en las siguientes temporadas. Así que vamos a dar gracias a Josué del CIT, que es nuestro director ministerial, que nos pueda contestar. Josué, ¿cuál es el elemento esencial en nuestros servicios de alabanza presenciales que hoy no tenemos, pero que no puede dejar de faltar en los servicios online que estamos teniendo? Hola, Jera. Bueno, qué alegría poder estar aquí compartiendo con ustedes. Creo que, sin lugar a duda, es importante que estemos en sintonía, estemos conectados. Eso es clave. Número uno, estar en sintonía y conectados a Dios, que es la fuente. y sabemos que si nosotros estamos en sintonía a su voz, conectados a su espíritu, vamos a poder transmitir eso a la hora de cantar, a la hora de poder tocar nuestros instrumentos y tratar de estar todos en un mismo sentir, en un mismo corazón a la hora de hacerlo. y también sería muy importante también estar conectados entre nosotros como equipo para estar en la misma sintonía, para poder estar en el mismo corazón, en el mismo espíritu. Entonces, en estos tiempos de cuarentena sabemos que todo está en línea y yo animaría a que se unan en línea, aparte de solo estar preocupados de lo técnico, que es muy importante y ojo, que es importante técnicamente estar listos y preparados para poder fluir y no tener, y que no haya ningún estorbo ni distracción en la parte técnica. Así que, sin lugar a duda, prepararnos con anticipación en lo técnico, pero ir más allá después que tengamos ya todo lo técnico, todo lo técnico allí y ya listo, lo musical, también técnicamente hablando listo, es importante que entre nosotros podamos tener un tiempo para orar juntos, para compartir la palabra juntos, para tener una participación de los que son parte del equipo, para estar en sintonía, un devocional, un tiempo para poder fortalecernos espiritualmente y recibir de Dios y poder poner todo en manos de Dios para que estemos en la misma sintonía, todo el equipo, desde los que están detrás de cámara, los que están en una mezcladura, hasta el que está cantando y ejecutando su instrumento para que la presencia de Dios fluya y se pueda transmitir eso desde las cámaras, por las cámaras que puedan llegar hasta los lugares, las habitaciones, las salas, a cualquier lugar donde se encuentren las personas, entonces, sin lugar a dudar, lo esencial es estar conectados, es estar en sintonía a la presencia de Dios, estar conectados y en sintonía unos con otros y poder completamente ya cuando tengamos todo eso listo, técnico, todas las cosas técnicas y cuando tengamos también nuestra conexión juntos como equipo a la presencia de Dios, creo que todo lo demás ya está en manos de Dios, dejamos que Él fluya y sabemos que eso se va a transmitir también en esos momentos, en esos segmentos de alabanza, de adoración en línea, como lo estamos haciendo ahora y no se diga, pues claro, de forma presencial cuando estamos todos en una misma sintonía y un mismo corazón en la presencia de Dios, así que, crucial, estar conectados, buscar a Dios juntos, ensayar juntos, cantar juntos y ver la manifestación de la gloria de Dios juntos en estos tiempos de adoración. Gracias, José, muchas gracias, qué bueno recordar lo que nos decís, que nunca perdamos de vista lo importante, lo esencial y que este episodio te haya inspirado a eso, a recordar que la esencia es lo importante más allá del formato. Claro que sí, amigos, muchas gracias por habernos escuchado y quisiera cerrar con este versículo, que creo encierra mucho más profundamente y de una manera muy, muy, muy buena, muy edificante para nosotros. Conocemos el versículo, pero aún estamos en camino a poder vivirlo todos los días y está en Juan 4, Jesús hablando, está en Juan 4, 24, dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y ha sido un gusto para nosotros estar con todos ustedes, gracias por escucharnos y recuerden que Dios quiere usarte y nosotros queremos que tú estés preparado. Gracias por escuchar ICZ Podcast, un espacio realizado por Instituto Canción Global y dirigido a los equipos de alabanza de la Iglesia Hispana. Si tienes opiniones o preguntas, escríbenos a podcast arroba institutocancion.com Para conocer más acerca de Instituto Canción, te invitamos a visitar nuestra página web www.institutocancion.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Te esperamos en un próximo episodio de ICZ Podcast. de ICZ Podcast. ¡Suscríbete al canal!